A ver, Carlos el Perro Santillán es un dirigente social de muchísimos años en Jujuy. Yo lo he visto en los 90, fines de los 80, ya todos los 90, conduciendo movimientos sociales que se plantaban frente al poder cuando el poder estaba alineado con el menemismo. Lo he visto luego, durante los años quincearistas, ser muy duro, muy combativo y muy valiente en las denuncias sobre algunas de las barbaridades que hizo Milagro Salas cuando tenía tanto poder en Jujuy. Y me interesaba particularmente escucharlo, a ver qué es lo que ve de lo que está pasando en su provincia en estos días. Carlos, Ernesto Tenemo te saluda, ¿cómo te va? Sí, taler, Ernesto, un gusto saludarlo, ¿no? Igualmente. Vamos hablando a lo largo de las décadas. Sí, la verdad que uno ya está veterano y la verdad que... Pasó mucha agua bajo el río y las cosas en Jujuy se van repitiendo. Pareciera ser que esta película ya la vimos. Cómo las situaciones políticas llegan a desembocar en tremenda situación que se vivió ayer, ¿no? A ver, te hago lo primero. Caracteriza, si podés, ¿por qué Gerardo Morales hace lo que hace? ¿Por qué reprime? ¿Por qué empujó en la Constitución en tiempo récord? ¿Por qué no percibe que durante ocho años él pudo controlar la provincia y se estaba armando un caldo de cultivo pese a su triunfo electoral que iba a derivar en esta situación? ¿Hay alguna mezcla de torpeza, de crueldad en la actuación de él que me gustaría, si vos pensás igual que yo, explicar la lógica que tiene? Bueno, después de Milagro Sala, que nombrabas, el pueblo de Jujuy entero, digamos, apoyó a Morales en esto de meter la presa y no considerarla una presa política. Yo tampoco la considero una presa política ni nada por el estilo. Bueno, es más, ella ahora está detenida en su casa, en una tremenda casa. Bueno, realmente Morales vio ese letargo del pueblo jujeño y avanzó en el tema del control de la protesta social. Sacó un código contravencional que cuando vos vas marchando por las calles viene la policía y te dice, tienen 15 minutos para que salgan de la calle. Si no salen, hay una contravención que puede ser trabajo social, puede ser una multa, o puede ser la metida presa a la gente que participa de eso. Ya estaba un código contravencional, cuestionado, aplicado, que tenía planchada la gente. Si vos hablabas, decían, nosotros no salimos a la calle, pero nos van a cobrar una multa. No se conformó con eso, avanzó y la gente siguió en esta trayectoria, digamos, de letargo, con una situación a nivel nacional que se agravaba, una inflación galopante y los sueldos que Morales determinaba en las paritarias. No había discusión, no había posibilidad en estos ocho años que pasaron de Morales. No había posibilidad de una discusión a donde la parte gremial pudiera sacar algo de lo que se proponía. Así llegó el momento del atajo de los sindicalistas con nuevas conducciones y fueron los docentes los que dieron el puntapié inicial y salieron a la calle. Pero no salieron con 10, 15, 20 o los delegados. Salieron todos los docentes. Nunca en Jujuy pararon como pararon esa primera semana a donde salieron a reclamar que Morales los reciba en paritarias para mejorarle los sueldos. Morales le hizo un ofrecimiento, los docentes no aceptaron, pedían una cosa lógica, que le pague inicialmente el tema de la canasta familiar, de lo que estaba la canasta familiar, que no le paguen por debajo. Una cosa muy lógica. Y bueno, Morales los dejó y dijo, con esto cerramos, salió una noche, amenazó con que le iba a descontar los días, con que iba a tomar medidas con los que se adherían al paro. Y la cuestión siguió. Y el pueblo de Jujuy empezó a acompañar a los docentes. Y en ese interín, él avanzó con su reforma constitucional. Empezó a circular la versión de que esa reforma constitucional había sido preparada acá en Buenos Aires por Gil Lava y Etalá. Yo salí públicamente a decir esta versión, que esa constitución no la conocían ni los mismos constituyentes. Porque así me dijeron, inclusive hay un constituyente que dijo eso. Y la verdad es que no la conocía nadie a la constitución, a la reforma constitucional. La fueron metiendo por puntos a la discusión o al debate, que ya sobre la hora, lo que Morales decía en el tiempo, tenían que aprobar lo que iban discutiendo. No la conocía el pueblo, no la conocía nadie. Entonces, llegó el momento en que Morales dijo, bueno, hay que apresurar con esto. No respetó los tiempos que él mismo puso para el tema de la discusión por sectores en la constituyente. Terminaban en agosto el llamado a los sectores para discutir. Y lo que hizo Morales adelantar la votación de la constituyente. Se aprobó la reforma constitucional en una noche a donde los docentes habían llamado a marchar marcas de antorcha. Ha sido multitudinaria. En medio de que se estaba marchando, Morales estaba haciéndola votar a la constituyente. Bueno, las razones de esto, yo creo que hay muchísimas razones. Una, el control que tiene un tribunal de cuentas sobre los manejos de los fondos. Queda afuera el tribunal de cuentas en esta reforma constitucional y se pone solamente una auditoría, una secretaría auditora en el tema del control de las cuentas. Carlos, déjame porque vos vas contando cómo un tema va sumando a otro. Entonces, primero salen los docentes, después salen los trabajadores de la salud, después salen los que se oponen a la constituyente, después salen las comunidades originarias que sienten, al no conocer la constitución, que se van avasallando sus derechos. Todo eso va generando la protesta y de eso surgen los cortes de ruta y surge la represión. Ahora, lo que yo, ¿sabés qué? No entiendo cómo una persona que ha sido sensible para conducir al pueblo jujeño durante seis o siete años, de repente pierde completamente la sensibilidad. Y entonces el único recurso que tiene, inclusive cuando se construye esa protesta, en lugar de esperar que pierda fuerza por propia decantación, reprime y la estimula más. ¿Qué pasa en la mente de esa persona que se transforma de esa manera? Bueno, yo creo que es toda una cuestión nacional. Ayer veía la conferencia de prensa del PRO y todos dicen lo mismo. Hoy estoy viendo que acá en Buenos Aires se prepara una marcha y sale una amenaza ya represiva de la Cava. Entonces, la verdad, la verdad es que yo creo que es todo un proyecto en contra de las organizaciones sociales y todo lo demás. Y después los intereses por el litio y la pelea que hay entre nación y provincia. Uno, porque Cristina dijo la nacionalización de los recursos naturales. Y otro, diciendo nosotros vamos a preservar lo que dice la Constitución y entonces refuerza sobre la Constitución y los recursos naturales, refuerza el tema con la modificación de la Constitución. Carlos, a ver, déjame hacerte una última pregunta. Y sobre las personas que quemaron la legislatura y que después dieron vuelta a autos. Bueno, eso es muy interesante. Realmente, si uno analiza y cree lo que Morales está diciendo, bueno, Morales entonces no tiene servicios que le puedan informar. Tiene metido mil, infiltra las movilizaciones para que tengan gente y qué sé yo. Y no tiene quien le informe, no tiene inteligencia para detectar los grupos que hicieron eso. Él dice que son los grupos que llegaron de Buenos Aires, que repartieron plata, que inclusive salen diciendo que había uno en el corte de allá de Purmamarca, que era el que pagaba los remises. Entonces, ¿por qué no lo metieron antes, preso? A todo eso, que iban a incitar a la violencia a los pueblos originarios que defendían su tierra, porque también eso se modificaba en el artículo 36 y en el 50 de la Constitución. Carlos, Gustavo Gravia te quería hacer una pregunta. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo anda? Bien. Cuando se votó para la Constituyente, ¿no se sabía qué era lo que se estaba votando? Le digo porque en la previa, desde acá de Buenos Aires, escuchándolo a Morales, uno ya sabía que por lo menos todo el tema de tomar como delito y no permitir los cortes de calle, los cortes de ruta, era uno de sus puntales. Es decir, la gente que votó... No, eso era de un principio. Morales desde un principio dijo que ese era como un punto central para él, terminar el tema de los cortes de ruta. Ese era un tema central. Bueno, por eso le quiero preguntar... Todo lo que venía por detrás en la Constituyente es lo interesante. El control de los dineros, el tema de avanzar sobre la tierra de los originarios. Después sacó esos dos puntos, después que vio que los originarios no serían, después de la represión en Abrapampa, en Purmamarca y en otras partes, en La Quiaca también, no serían, pero ya no le creen los pueblos originarios que no va a avanzar por el litio, por las mineras. No, yo eso se lo entiendo y la verdad es que yo tampoco le creería ni a Morales ni a nadie que no van a avanzar sobre los recursos naturales de una forma seguramente extractivista. Pero a lo que voy es que si él ya algunas cosas de lo que iba a hacer lo había dejado claro y la gente lo votó igual, ¿cómo está hoy la provincia de Jujuy mayoritariamente? Si todo lo que ocurrió, la gente, si mañana hubiese elecciones, volvería a darle el poder que le ha dado al oficialismo. No, yo creo que es muy difícil eso, porque la verdad es que el PJ está junto con Morales. El PJ de Jujuy votó con Morales. Y el kirchnerismo, bueno, después de Milagros Sala casi ni existe. Y el tema de otros partidos, como el partido el PTS, el FIT, que ha crecido, es la única ventana que encontró la gente para poder decir, bueno, meto el voto acá, pero tampoco convencida. La cuestión de no ir a votar o el voto en blanco ha sido como el 30% que no ha ido a votar. Entonces, la verdad es que es muy difícil decir, la gente no le cree a nadie ya, ya no le cree a nadie, por lo menos en Jujuy. Y creo que en la Argentina entera está pasando lo que he visto yo en Jujuy. Carlos, te agradecemos mucho la generosidad de estos minutos y te mando un abrazo grande y realmente un gusto hablar con vos. Bueno, yo te agradezco a vos y creo que hay que difundir estas cosas. Yo no soy ni kirchnerista, yo no tengo partido político que me represente, ni marca ni señal en toda mi vida de alguno que diga, bueno, este le responde a tal, le responde a tal, o le pagaron para que salga a hablar. No, estoy diciendo lo que está pasando con mi pueblo, que nos duele a todos los jujeños y Morales en este caso se equivocó, se equivocó muchísimo con nuestro pueblo. Con el mismo pueblo de él, ¿no? Porque él también es un jujeño que se crió en un barrio. Se equivocó, se equivocó y lo que está haciendo es montado en un caballo de soberbia, defendiendo los intereses de los monopolios del extranjero, porque le ha abierto la puerta para que entren las mineras a todos los signos de todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que eso es. Carlos, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Era Carlos el Perro Santillán, un hombre, un dirigente social, Eugenio, que hace, yo lo había conocido a fines de los 80, cuando yo era un pibe, y era un dirigente social muy importante, fue uno de los referentes de la resistencia contra los gobiernos menemistas en Jujuy en la década del 90, después fueron los que denunciaron una de las tantas barbaridades que hacía el sector que respondía a Milagro Salas, de golpes, de amenazas, de, este, creo que un familiar de él fue golpeado salvajemente en una discusión donde estuvo Milagro Salas presente y ahora ustedes escuchan lo que dice de Gerardo Morales.